El EFECTIVO ¿Tienes algún plan ya planificado para esto? Confía en mí. Oye bien la cosa, Romero, ¿dónde te vemos? En esta locación. Mongeo Hotel. Suena bien, vamos. Vamos para allá. ¡Vamos! Si mañana te vas, mañana te olvido, te olvido, te olvido, te olvido. Si mañana me amas, me escapo contigo, contigo. Jamás me limito, no le temo al destino, destino. No te quedas o te vas, elige el camino, elige el camino, el camino. Bebé, al fin eras buena de tus sentimientos, pero si me quedas, la paz va a ser el dolor. Es tu decisión, dime en este momento. Una decisión bien tuya. Tú me dices, ¡Adiós! Hey, I'ma always keep it true, and I'ma still do my thing even if it is not with you. Hey, and I hope you're prepared to be heartbroken forever, cause no one can be compared to me. Nobody can beat you like I can, or handcuff you like I can. Will I be there when shit hit the fan like I can? Tony, el problema aquí es que, si nos damos cuenta, la muchacha de la foto, esa era novia de Anthony. No hombre, ¿por qué tú pones esa cara? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Habla claro? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hey, no, for real, we got to clear that up now. Are we here for money or for this girl right here? That's right. What's going on, man? Yo, listen. I don't mix my personal life and business. We're here to make this money. Are you sure? I'm very sure. No mezclemos mi viejo romance con el negocio. Okay? You want to make this money? You want to make this money? Are we clear? ¿Estamos claros? Clear, clear. Ahora todo es indeciso. Que me mueras por tocar tu pelo rizo. Por darle besitos a tu abdomen liso. Y me dices que te bajas y me das contra el piso. Vete si tú piensas que te irá mejor con un nuevo amor. El momento de la decisión. Amor. Yes, amor. Hey! Y te aseguro que regreses lamentando tu error. Tu error. It's all up to you. All up to you. All up to you. It's all up to you. All up to you. All up to you. Romeo. Romeo. Si mañana te vas, mañana te olvido. Mañana te olvido. Doble U. Si mañana me amas, me escapo contigo. Yandel. Contigo, contigo, contigo. Jamás me limito, no le temo al destino. No le temo al destino. No te quedas o te vas, que ni el camino. Bye bye. Touche. That kid is gonna be okay. Date.